Camilo y Evaluna están más que felices, pues no solo han superado la cuarentena con éxito, pues también han crecido como pareja. Es tiempo de independizarse y es que Camilo y Evaluna Montaner han conseguido uno de los logros más notables que puede llegar a tener cualquier pareja. De recién casados, comprar su propia casa. Desde que estos artistas son parejas son muchas las viviendas que guardan entre sus recuerdos, pero por primera vez comenzarán a almacenar estas experiencias bajo su propio techo. La joven pareja que contrajo Nuxias en febrero de 2020 no tuvo la oportunidad de independizarse de una vez, pues enseguida empezó la cuarentena y debieron vivir con la familia Evaluna y su padre Ricardo Montaner. Esto llevó a que Camilo estrechara aún más su vínculo con su suegro, a quien en varias ocasiones se le ha manifestado a través de varios mensajes en sus redes sociales cuanto lo admira. Pero en esta oportunidad le dejó un claro mensaje, ahora usted va a tomar café en mi casa suegro. Dijo Camilo refiriéndose a Ricardo Montaner. Ante esto el progenitor de Evaluna le comenzó a pedir una habitación en lo que será el nuevo hogar de la pareja. Camilo y Evaluna llaman la atención con cada publicación que realizan y ahora volvieron a sorprender a todos pues ambos son muy peculiares y a sus fans les gusta eso. El amor que se profesa esta pareja es tan admirable para sus seguidores que han creado cuentas a sus nombres, las cuales recopilan el contenido que estos artistas publican en sus redes sociales. Es que el intérprete de favorito siempre ha distinguido a sus fans con el nombre de la tribu y estos se han encargado de llevar ese nombre con orgullo replicando sus gestos y apoyando cada proyecto que realizan en sus carreras artísticas. En esta oportunidad dieron a conocer un video en el cual se aprecia a Evaluna Montaner bajando unas escaleras mientras que Camilo la graba. En el clip se aparece la joven vestida con un top y pantalón negro acompañados de una plataforma del mismo tono que le complicaba la bajada. Sin embargo su esposo no dejaba de admirar su belleza hasta que cuando ve que está llegando al final de los escalones le hace una clara advertencia. Cuidado te cae. Sin duda Camilo volvió a demostrar cuánto protege a su esposa para que esté a salvo de cualquier peligro. Algunos piensan que es sobre protección. ¿Qué tú crees? vienen los bar續os restaurantes 1 Г Alzversas de 1003.0 de ingredientes 1 2 Gracias.